¿Qué es el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey? ¿Qué es el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey? ¿Qué es el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey? ¿Qué es el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey? ¿Qué es el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey? ¿Qué es el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey? ¿Qué es el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey? ¿Qué es el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey? ¿Qué es el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey? ¿Qué es el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey? ¿Qué es el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey? ¿Qué es el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey? ¿Qué es el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey? ¿Qué es el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey? ¿Qué es el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey? ¿Qué es el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey? como casi peyorativa para algunas personas, este interés en qué es lo que se está viendo y cómo se puede trabajar más allá de los símbolos que significa una cuestión política, una cuestión de uno u otro tipo, su interés en los objetos concretos y en formas de abstraer diferentes composiciones de la realidad, aprovechar los espacios físicos y en este caso por ejemplo relacionar la pintura y ese interés constructivo con biombos de vidrio, entonces esta visualidad es muy importante pero al mismo tiempo no es decorativa, porque es muy fácil hacer algo decorativo con esa intención, pero si tú ves hay un esfuerzo constructivo y luego por ejemplo el uso que hizo de las plantas que desde hace mucho tiempo también si no me equivoco empezó en una exposición en Xteresa y eran puras plantas venenosas, hortensias, entonces creo que esa fue la primera si no me equivoco, sería cosa de... Creo que buena historia esa, ¿eh? Sí, era un jardín de puras flores venenosas y bueno, eso de repente viene otra vez a las salas de Siqueiros, viene... Por aquí hay una pieza de orquídeas, entonces son rutas que ha seguido muy... Pero además de manera muy peculiar, no se parece a lo que ves alrededor, por ejemplo, ahora de plantas no está la gente haciendo eso, está haciendo cosas distintas, muy válidas también, pero nunca ha dejado ella de tener esa marca como muy personal. Y es un trabajo que peculiarmente, por otra parte, sigue ubicado en relación a la naturaleza. O sea, hay un problema como que pareciera incorporar temas de la naturaleza, igual que incorpora problemas de la calle, también es un trabajo que respeta y siempre está incluyendo la naturaleza. Sí, pero al mismo tiempo una duda mía es hasta qué punto la naturaleza y el entorno humano casi trabajan de la misma manera. O sea, parece a veces que su trabajo no es que la separe, sino que busca integrar de alguna forma esto. Y hay otras en las que, por ejemplo, en esta pieza que está aquí atrás de nosotros, que es un espectacular como de la calle, donde ves un anuncio, un anuncio espectacular, este hecho de adobe, una técnica tradicional de construcción. Entonces, ella trabaja a veces como por opuestos y hace una especie de síntesis de esos opuestos muchas veces. Pero es quizá un planteamiento muy a partir también del choque de esos materiales y cómo pueden integrarse. Cuando tienes la pieza de las orquídeas que se ven a través de un vidrio, pues el vidrio es este material hipermoderno, le corbusier, etcétera, y las plantas que están adentro. Y al mismo tiempo eludio cualquier relación con la ciencia o con alguna cosa medio kitsch de la ciencia. Es otra actitud que es lo que me parece que es rescatable del trabajo en términos de la propuesta. La idea de lo que es completamente duro pero transparente y luego lo que es completamente opaco. Estas piezas que a veces son piezas muy, parecen piezas muy aisladas de su entorno, pero luego afectan el entorno, como en este caso que están estas piezas de adobe y afectan el techo. La primera vez que utilizó estos elementos translúcidos, no sé si te acuerdas, eran unos zapatos, que se llamaba zapatos espectro. Sí, 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 que están publicados en poliéster. Exacto, están en poliéster y fueron como creo que la portada de la invitación de Acné, que fue una exposición muy, así como de nuestra generación, el Museo de Arte Moderno del 95, con Patrick y Carlos Achida, Patrick Charpener y Carlos Achida, y eran obras de unos jóvenes de veintitantos que parecían, sí eran como muy distintos a la gran pintura que se estaba tratando de hacer en ese momento. No digo que fuera una exposición muy influyente, no me toca a mí juzgarlo, pero esa exposición, ya ves tú cosas de lo que hizo Sofía, lo sigues viendo aquí, no es que haya, se haya ido por muchos lados diferentes, hay una búsqueda que puede verse a lo largo del tiempo, eso me parece, me da entusiasmo eso. Sin embargo, hay dos elementos que yo siento en esta exposición, que, o bien por los tiempos que estamos viviendo y porque los discursos finalmente también impactan sobre las construcciones artísticas y hay veces se imponen, ¿no? Por un lado, yo te diría la relación que cada vez se ve más del trabajo de Sofía en relación a las arquitecturas y a los espacios urbanos, y por otro lado, el tema de la temperatura. Sí, bueno, lo de la temperatura, todavía estoy tratando de ver exactamente a profundidad en qué se basó esa decisión, pero es evidente que relaciona muchas cosas distintas con el término temperatura. Por ejemplo, la temperatura del color en la pintura es una, la temperatura de la iluminación en fotografía es una cosa totalmente diferente. La temperatura de un material así físicamente, cuando tú lo tomas, es una cosa. La temperatura de un material aislante, que ella utiliza aquí el material, por ejemplo, el muro plateado que se llama, es un muro que es reflejante de la luz en el techo de un edificio para hacer que no se caliente demasiado el edificio. Entonces, ahí no es que la pieza como tal sea fría o caliente, es que el material se usa con un fin térmico, por así decirlo. Entonces, yo creo que Kit y Sofía empezaron a ver estas relaciones y buscaron ese punto de unión en piezas que tienen cosas muy distintas. Por ejemplo, meterte a la alberca, el momento en que te metes a la alberca es el momento donde cambia tu temperatura y estas piezas de alberca que son como fragmentos de alberca, pues casi casi es literalmente ese momento donde te estás bajando a la alberca y te mojas, pero bueno, estos son fragmentos. Realmente no cambia tu temperatura, pero psicológicamente puede ser que te acuerdes de ese momento. Claro. Qué buen punto ese también. Ok, bueno, este, ¿cómo han pasado, no sé, 30, 40, 30 años, no? Ya no, ya ni, ya ni, ya no, mejor no contamos. Pero de qué. Pero, bueno, desde que ustedes comenzaron a trabajar como grupo, desde que se conocieron, etcétera, ¿cómo, 30 años, cómo ves el trabajo hoy en día para poder cerrar esta entrevista? Bueno, yo lo veo, es muy fácil perderse en lo que tú quieres decir en un tiempo dado. Entonces, yo siento que en nuestro entorno, en la Ciudad de México y probablemente en otros lugares del país, como que la moda cambia unos cinco años, cada cinco años cambia el entorno de lo que se debe hacer, lo que se debe seguir, lo que se está diciendo acerca del arte. Y es muy fácil irse como burro en cristal, chivo en cristalería, ¿no? Va a todos lados. Y a lo que me gusta del trabajo de Sofía es que tiene una especie de, sí, tiene un campo de trabajo muy amplio, pero regresa, ¿no? Repito un poco lo que decía hace rato. A pesar de todo este asunto, no está, pues ahora toca tal cosa y se va para allá, ahora tal cosa y se va para acá, sino que tiene su trayectoria como muy, no diría planeada, pero siento que hay una coherencia, una cierta consistencia que no es forzosamente una consistencia adoptada conscientemente. Simplemente son los intereses que están ahí que toman diferentes configuraciones y eso me parece a mí muy afortunado, ¿no? De los zapatos de espectro a los biombos con vidrio, de las piezas con hortencias a las piezas con millones de flores cortadas, bueno, no millones, pero sí miles de piezas cortadas, a las orquídeas o simplemente de las primeras pinturas que exhibió aquí en Monterrey, que fue una de sus primeras exhibiciones individuales. No, me acuerdo, en un bar que se llamaba La Iguana, si no me acuerdo. Ah, sí, claro, en La Iguana. Y entonces ella expirió ahí y ahora está exhibiendo estas pinturas, regresó a la pintura con estas pinturas que están construidas de tal forma que ella no conoce, ella no puede trabajar la composición, están hechas a partir de puros fragmentos. Ya. Y los fragmentos los pinta por separado y a ver qué va a quedar, ¿no? Y esa intención de dejar que fluya, digamos, el azar o algo incierto, pues está finalmente en esta ventana donde hay agua, hay sol, hay nutrientes y empieza a crecer una especie de alga, no sabemos ni cuál, y empieza a hacer la escultura a partir de las condiciones que la ventana del museo genera, ¿no? Este filtro lama filtra la luz hacia adentro del museo y se va generando algo adentro. Me parece una metáfora muy interesante. Bueno, pues muchísimas gracias Eduardo Avaroa por haber estado con nosotros en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y hacernos esta reflexión sobre la exposición Gama Térmica. Gracias. Gracias. Gracias.